Estés donde estés, cariño, no importa que ya no vuelvas jamás conmigo. Deseo, mi amor, que sepas también que te amo. Que no te olvide, que nunca podré, que extraño, que serás muy feliz, que encuentres amor en mi vida. Que nunca, mi amor, me digan adiós un día. Deseo, mi amor, por todo el tiempo que te amé y te hice daño. No me va, sin cual mi error, de soledad estoy sin ti, lo estoy pagando hoy, que seas muy feliz. Que seas muy feliz, mientras que yo te sigo amando, solito.